La Junta de Castilla y León apuesta por facilitar la innovación empresarial y la implantación de tecnologías 4.0 en el tejido empresarial de la comunidad. Dos objetivos que contempla la Estrategia para el Emprendimiento, Innovación y los Autónomos que la Junta presentará este mes de septiembre. Así lo ha anunciado el presidente Juan Vicente Herrera en una visita a la empresa burgalesa Asti, dedicada a la creación de soluciones logísticas empresariales para la optimización del transporte interno. Herrera ha aprovechado para destacar la fortaleza de la industria en Castilla y León y ha señalado que la comunidad ha vuelto a liderar el crecimiento de la producción industrial de las comunidades en España en el primer semestre del año. La industria de Castilla y León en ese segundo trimestre del año 2016 habrá crecido a un ritmo del 5,7% interanual. Castilla y León también ha vuelto a liderar el crecimiento de las exportaciones. Hemos alcanzado en los seis primeros meses del año los 9.000 millones de euros de exportaciones, lo que supone un crecimiento de casi el 19% respecto del mismo periodo del año anterior, que contrasta con el crecimiento medio, notable pero muy inferior, del 2,3% en la media nacional. Por otro lado, Juan Vicente Herrera ha hecho una valoración de los últimos datos del paro. El dato que hemos conocido esta mañana de esos 171.900 parados en Castilla y León significa 17.300 parados menos que hoy hace justamente un año, significa 40.000 parados menos que hoy hace justamente dos años en el año 2014 y significa 56.000 parados menos de los que estaban registrados en las listas de desempleo en Castilla y León hace tan solo tres años. La mejor económica, ha señalado el presidente de Castilla y León, será posible cimentando la economía inteligente basada en la innovación y la apertura al exterior.